La base de datos Observatorio Estratégico Tecnológico es un portal que promueve la innovación empresarial, facilita identificar posibles oportunidades de negocio, brinda información estratégica y tecnológica para los diferentes sectores y empresas y ayuda en la comprensión de las megatendencias sociales y tecnológicas que se visualizan para el futuro y las oportunidades de negocio. Accede a través de biblioteca.tech.mx, ingresa a la base de datos y da clic en la letra O y localiza Observatorio Estratégico Tecnológico. Vocación Regional. Dentro de esta sección se presentan los reportes de los proyectos de desarrollo regional realizados por el Tecnológico de Monterrey y los mapas interactivos que resumen las actividades económicas más prometedoras para las 32 entidades federativas. Las siete regiones industriales más importantes del país y las oportunidades de exportación a China. Clúster relevantes. Se define como clúster a un grupo de empresas interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular, cercanas unas a otras geográficamente y vinculadas a través de elementos comunes y complementarios. Aquí encontramos descripción de la anatomía de los clúster, anatomía de los clúster e ideas de negocios. Megatendencias. Encuentra las investigaciones publicadas por el grupo de desarrollo regional referentes a las megatendencias sociales y tecnológicas. También contiene las estructuras tecnológicas relacionadas con las megatendencias que te facilitan identificar productos y servicios de tu interés que representan una oportunidad de negocio. Exploradores. En esta sección encuentras bases de datos interactivas para explorar información económica, tecnológica y financiera que podrás relacionar con tu oportunidad de negocio o bien que te ayudará a definir una idea de negocio de alto valor agregado. Recursos adicionales. Dentro de esta sección puedes acceder a información adicional que te ayudará a rebustocer tu idea de negocio, conocimiento e innovación, información de mercados, información de prospectiva, información económica, emprendimiento, inteligencia de negocios, planes de negocios exitosos, estudios realizados y base de expertos. Para más información acude al Centro de Atención Virtual. Gracias.